Vamos a la siguiente entrevistada, ella es Ivana Vidal, estudia Ciencia Política en la UCA y es... bueno, a ver... ¿Presidente o Presidenta? ¿Cómo querés que te diga? Mirá que eso es todo un tema. ¿Tema? No, yo... Presidenta. 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 Presidenta de Ateneo, que es como la juventud de la sociedad rural, ¿no? Exactamente, sería como el grupo joven que tiene la sociedad rural argentina. Espectacular, espectacular. ¿De dónde sos, Ivana? Bueno, primero, gracias por la invitación, Tomás y Carolina, un gusto, Karo. Gracias por venir. No te conocía personalmente, así que es un gusto enorme estar acá. Yo, bueno, nací en América Rivadavia, que es un pueblo chico de la provincia de Buenos Aires, mitad vallense, te diría, porque a los 10 años me mudé, así que... rondando la provincia, pero bueno, cambiándome, digamos. Y ahora estoy acá, estudiando, estoy estudiando, como bien dijo Tomás, Ciencias Políticas en la UCA y, bueno, me tocó el desafío enorme de este 2021 de presidir el Ateneo de la Sociedad Rural Argentina. Así que estoy muy contenta. ¿Por qué viniste? Para estudiar, ¿no? Yo me vine para estudiar, exactamente. Vine para estudiar. Y para hacer política. Bueno, ese es el paso siguiente. ¿Y cómo es el tema de que terminaste ahí en el Ateneo? ¿Tenés familiares que estén relacionados? ¿Te metiste porque te gustó? ¿Cómo fue? En realidad, sí. Mi padre viene del sector agropecuario, él es productor, él vive en el campo, es un chacarero que vive ahí directamente, no vive en el pueblo. Y a mí siempre me interesó esta parte del agro, más que nada de la dirigencia. Nosotros escuchamos tal vez del sector mucha queja y está bueno tratar de conseguir un lugar y de aportar para elevar, digamos, la voz de esos productores que tal vez están puertas adentro y con una queja constante, con sentido. Pero este lugar de la institucionalización es como que abriría la voz, digamos. Así que me gusta meterme ahí, el espacio joven está bueno porque tratamos de vincular a muchos chicos que tal vez no son propiamente del agro, digamos, sino que están interesados. Entonces nosotros venimos a abrirles las puertas. Y yo como ciencia política, bueno, digo, ¿qué hago acá? Y sí, se puede vincular un montón. ¿Y las problemáticas que manejan a nivel juventud difieren mucho o en qué se diferencian de lo que sería una discusión de comisión directiva o del mundo adulto de la sociedad rural? Bueno, obviamente yo, por suerte, en la sociedad rural nos dan el lugar de estar en las comisiones directivas, digamos, en las reuniones de ellos. Y ahí nosotros decimos, apa, son problemáticas realmente fuertes, que nosotros tal vez no las vivimos así. Nosotros lo que tratamos de hacer en realidad es como una escuela de liderazgo, de dirigencia en el Ateneo, entonces nuestras reuniones y nuestra parte formativa es justamente tratar de traer gente, de formarlos, de darles herramientas, etc. Vamos más por ese lado. Siempre tenemos algún que otro debate importante, más que nada porque atravesamos la coyuntura que vive el agro, entonces frente a las problemáticas que tiene el mismo, nosotros tratamos de tomar una posición, tratamos de ayudar desde nuestro lugar. Algo que a mí siempre me gusta decir, que de hecho los mayores, como le decimos nosotros de rural, siempre nos escuchan, que es la parte comunicativa. Esto, tal vez mayores, discutir, dar a conocer el campo. Desde nuestras redes estamos acostumbrados a tal vez salir y subir una foto. Bueno, ¿por qué no subimos una foto cuando estamos en el agro, digamos? Que una amiga mía de acá de Buenos Aires diga, ah, mirá, cómo se cosecha, cómo se siembra. Es verdaderamente importante la vida del campo. Bueno, y nosotros atravesamos, digamos, esa parte. Obviamente los problemas que ellos discuten y que toman relevancia y que toman decisiones son muy importantes, pero nosotros tratamos de acompañar también desde el lado joven en esa toma de decisiones. ¿Cuál es la importancia del campo para la Argentina? Yo la sé, pero bueno. Sí, primera pregunta. Y segunda, ¿cómo traes el campo a la ciudad? ¿Cómo le mostrás a la ciudad al campo? Exactamente. Bueno, yo obviamente soy fiel seguidora de que el campo es el motor económico del país. Siempre lo fue desde nuestros inicios y lo va a seguir siendo. A mí hasta me gustaría decir que estaría bueno que otros sectores tomen mucha más relevancia con tal de sacarle un peso al campo porque es muy fuerte. Liberar la carga. Sí, liberar la carga. O sea, siempre, bueno, en marzo escuchamos, bueno, cuántas divisas va a traer el campo. Y es como, ah, qué presión, porque tenés una sequía enorme, tal vez la rentabilidad no es la misma. Entonces, te abocás a un cultivo solo, que también está la discusión del monocultivo. Bueno, hay un montón de aspectos muy importantes que hacen de que justamente el campo sea siempre tenido en cuenta y ahí es cuando decimos, bueno, realmente es importante. Creo que es primordial y que cuanto... Yo siempre digo lo mismo. El sector no necesita tanto de leyes y protegerlo, sino al revés, dejarlo hacer. Es más una pata de desregular y abrirle las puertas para que produzca tranquilo, digamos, liberar su carga positiva. Más libertad, lo que necesitamos en muchos otros aspectos de la vida, pero en particular en el campo es como que siempre se lo tomó como rehén de las no libertades. Exactamente, tal cual lo que vos estás diciendo. Y esto de traer un poco el campo a la ciudad es lo que te comentaba de la parte comunicativa. O sea, yo lo que veo es que tal vez es como que se lo ve alejado, ¿entendés? Como que se ha alejado. En realidad es todo parte de lo mismo, es parte del mismo país. Es parte de nosotros decir, bueno, vos estás acá en Ciudad de Buenos Aires, que no tenés un campo, pero tenés a muchos chicos que se preparan para ser agrónomos, veterinarios, políticos. Entonces, qué mejor que tratar de abrir la puerta y decir, bueno, vamos a darles de conocer esto, qué es la importancia para el país en general. También tienen mucha tecnología que están aplicando para los campos. Muchos chicos estudian sistemas, están metidos, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? De hecho, ya que tocas eso, hace poco tuvimos nuestra primera reunión de comisión directiva y a mí lo que me gusta es escuchar a los chicos que vienen, a ver qué hacen, de dónde son. De hecho, uno era ingeniero en sistemas, estaba estudiando en realidad, y había entrado a trabajar en un trabajo que tenía relación con el agro. Y dice, yo no sé nada. Entonces venía a nosotros para, y ahí es cuando te das cuenta que tienen un aporte tecnológico increíble, que de hecho son competitivos también en nivel de tecnología. Entonces, es como que ahí yo le digo, realmente tienen un valor agregado, pero fenomenal. Y también le da de comer a todos los pueblos, que eso no es menos. Te alejas un poco de la Ciudad de Buenos Aires y realmente el campo alimenta a todos los pueblos de la zona. Y te das cuenta cuando le va al campo mal, porque al pueblo como que también le va mal. Entonces, es muy importante. Sí, igual como acción de difusión, a mí siempre me encantó, me sigue encantando, me va a seguir encantando la rural. O sea, justamente la exposición. En algún momento consideraron hacer como ruralitas, o sea, no tener que tener un evento anual al que a veces vamos, a veces no podemos ir, o alguna otra modalidad que sea hacer pequeñas exposiciones o charlas en las escuelas para traer el campo, sobre todo en las escuelas de la ciudad. Bueno, tocaste un punto, pero increíble. Ah, sí, que conste que no lo tenías que... No, no, no. Tommy lo sabe. No, no, está muy bueno. La expo es gigante y, bueno, hace que visiten un montón de gente y dar a conocer también el campo. En realidad hay exposiciones chicas a lo largo del país, por cada rural, digamos, asociada, que siempre hace sus exposiciones y también eso abre las puertas. Pero en cuanto a lo que vos te referís, el tema de las escuelas, hay un proyecto que estamos encaminando ahora con el Ateneo y otras instituciones con las cuales nos vinculamos, que es Campo en Equipo, que serían los jóvenes de las distintas razas, criollos, angus, herford, etc. Y también Mesa de Enlace Joven. Nosotros tenemos la parte joven de lo que es la Mesa de Enlace de las Entidades Rurales. Y el proyecto que estamos encabezando, todavía es muy incipiente, es ir a los colegios no rurales, digamos. Claro, por eso digo, a las escuelas de la ciudad, acá, la avenida Corrientes. Exactamente, la avenida Corrientes, Santa Fe, lo que sea. Y dar a conocer el campo desde nuestra perspectiva. Y no solamente dar a conocer, porque suena tal vez muy amplio, sino demostrarles de que hay una realidad y de que ellos mismos, viviendo en Ciudad de Buenos Aires, pueden aportar al agro. Desde sus carreras, darles a conocer que realmente existe la carrera de agronomía, de veterinaria, que existe una realidad del campo, que ellos pueden ser parte. Y al mismo tiempo, los jóvenes hoy en día son parte de la opinión pública, obvio. Ellos hacen el input, están ahí diariamente. Y a nosotros nos pasa de que al mismo tiempo, los jóvenes que tienen esta capacidad comunicativa tan fuerte, al no conocer del campo, nos juegan contra. Claro. Porque tal vez son quienes después salen diciendo algunas barbaridades que no son reales y es nuestra culpa también de no prejuicios, muchos prejuicios. Bueno, se podría hacer, ampliando la apuesta, porque eso ya lo tienen como les surgió, aunque sincipientemente, de hacer algo recíproco. ¿Viste cómo los intercambios internacionales? Bueno, yo te mando uno, vos traeme uno que te lo recibo en mi casa. O sea, bueno, podrían hacer un programa por el que acerquen el campo a las escuelas de la ciudad y acerquen la ciudad a las escuelas del campo. Exactamente. Que las escuelas rurales se viva un poco de la ciudad. Y yo me refería al modelo de la rural porque siento que tal vez una ruralita sería como algo adecuado para hacer esto de acercar la rural. Y una metrópoli, mini metrópoli, te haría una maquetita con un par de chicos explicando y que vayan y también inspiren en una escuela rural soluciones, así como llegó la tecnología al campo, pero llega desde el expertise tal vez de un ingeniero informático, ingeniero agrónomo, pero también podrían tener una inyección de creativa o innovación propia de las grandes urbes. Así que te lo dejo como inquieto y después nos contás si algún día se puede concretar. Ya lo estoy mandando mensaje a mi comisario. Tengo una pregunta un poco más puntual y más política. A ver. ¿Cómo ves la relación del campo con el gobierno? Bueno, acá tal vez me hago un poco a un lado del cargo de presidencia y doy un poco más mi opinión personal. A principio del gobierno, digamos, cuando inició, uno esperaba tal vez esto del diálogo, ¿no? De hecho, la mesa de enlace había hablado con Alberto previo a asumir, digamos, después de haber ganado. Y era una mesa, por lo que nos han contado, bastante interesante, dialoguista, con las propuestas que ellos les habían elevado sobre cómo seguiría el campo a partir de ahora y todo lo que hay que hacer y lo que deberían no hacer, básicamente. Entonces, ahí fue bien el camino. Después nos tomamos con algunas sorpresas en el 2020, en año pandémico, con, bueno, lo que fue la expropiación de Vicentín y después yo estaba por brindar en año nuevo y me entero lo del cupo del maíz y uno dice, bueno, ¿hasta dónde va a llegar? Entonces, se habló, ustedes deben haber conocido, se habló sobre una especie de, bueno, de paro agropecuario. Por suerte no se llegó porque lo que nosotros decimos es, ante la primera medida no buscamos paro, no es una cuestión de eso, sino es una cuestión de acá estamos, nosotros dimos una propuesta de lo que verdaderamente no habría que hacer y lo están haciendo. Entonces, es un poco de, epa. Así que veo una relación un poco tensa, yo creo que el gobierno sabe la importancia del agro y que sabe que al país le faltan dólares, que el campo los trae genuinamente, entonces saben de su importancia, pero al mismo tiempo, bueno, está todo el tema de las retenciones, del fantasma. Entonces, yo creo que, bueno, recién está arrancando, pero ya tuvo varios palos en la rueda que eso puede generar a romperse en algún momento. Ojalá no, ojalá no, yo no volvería a vivir un 2008 ni una 125 porque divide al país y no estamos en ese momento. Pero bueno, hasta cuánto vamos a aguantar es la pregunta que yo también me hago, así que ojalá que no se rompa. La última pregunta. ¿Cómo te gustaría que sea la Argentina del futuro? Bueno, a vos como joven relacionada con el agro. Ay, yo ojalá exportemos más, ojalá nos ampliemos, traigamos, tengamos más mercados. Lo que dije al inicio de esta entrevista, de que realmente el campo tal vez no sea el único sector tan importante. Vayamos un poco a otras industrias, voy a tocar un tema bastante polémico, pero minería, vayamos a darle más importancia a otros valores, digamos. Entonces, como para sacarle un poco el palo a la rueda, pero al mismo tiempo que nos dejen crecer y que la Argentina realmente pueda generar más empleo, que terminemos con esto de seguir viviendo de deuda, 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 deuda y generamos realmente riqueza. Crecimiento genuino. Crecimiento, exactamente. Yo me imagino a muchos productores sacando todo lo producido al exterior, también trayendo acá, al consumo interno, pero tranquilos, sin saber de que un año te pueden subir las retenciones y eso. Yo, como también me gustaría dedicarme a la producción agropecuaria, espero eso para poder quedarme en el país y apostar al valor de la tierra, que es lo más sagrado que tenemos. Bueno, muchas gracias Ivana por participar y bueno, esperamos tenerte otra vez, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Por nada, nos estamos viendo.